¡Ah! ¡Mosikasite! ¡N-nanya! ¡Yapari, ¿fto te mieluncana? ¡Tonai siyo! ¿Kage de dieto o siteru taip deska? ¡Vámonos para el año! ¡Si nadie nos está viendo! ¡Si no me conocen! ¡Nos vamos conociendo! ¡Sé que suena loco! ¡Pero me gusta tanto! ¡Estar un día más así! ¡Yo no lo aguanto! ¡Vámonos para el día!